El arán no ha dicho nada Ni una palabra desde que partimos Estará sumida en sus pensamientos Esa actitud tan contemplativa Puede que sea lo más extraño de todo ¿Dudas, niña? Puedes jurarlo Vamos allá Algo va mal Es como si el propio bosque hubiera sido corrompido Pensaba que a los elfos os gustaban Estos bosques no Están acribillando Y una porción de asimilas Y una porción de asimilas Y una porción Y una porción Y una porción Parece que están planeando una emboscada. Seguro que no tenían previsto que usáramos eso. ¡Vada! ¡Esto sí es potencia de fuego! ¡Sin nudo desastre! ¡Sin nudo desastre! ¡Echala a correr! Ya era hora de que nos abriéramos paso. ¡Oh, por el amor de la gran madre! Intenta hacer eso con un arco. ¡Ahí! ¡Delante! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Casi no ganamos para nosotros, ¿verdad?